Es una carrera innovadora y con mucha salida laboral y la propone el Instituto Superior Nuevo Siglo, diseño de indumentaria. Realmente es una carrera hermosa, diseño y producción de indumentaria. Es una carrera que habilita casi inmediatamente para el mundo del trabajo y esto hoy por hoy es de sumo interés. Esta carrera tiene una duración de tres años, es muy nuevita, un proyecto curricular innovador en el nordeste. Se cursa de lunes a viernes de 17 a 20 horas y la capacitación que suministra es sobre moldería, diseño de textiles, diseño de lencería, alta costura, entre otros espacios curriculares que dan una capacitación total, integral y de formación completa para el estudiante y el futuro profesional. Vos hablabas de una profesión casi inmediata para un microemprendimiento, para trabajar en relación de dependencia, para ser dueño o empleado, como quieran. Sí, en realidad, para lo que más, por la experiencia que estamos teniendo desde los primeros alumnos, apunta más a los microemprendimientos, ¿no? El trabajo autónomo y la evidencia que nosotros tenemos y que nos resulta muy grata es que muchos de nuestros estudiantes ya están teniendo sus propias marcas de ropa, sus propias marcas de accesorios y están trabajando con esto y todavía no se han recibido. Y de hecho, lo hacen muy bien. Nosotros anualmente hacemos exposiciones, muestreos de los trabajos de nuestros alumnos y son realmente profesionales. Usar las vías web para todo esto, además, es un plus. Claro, exactamente. Esas son las vías que utilizamos y nuestros egresados están a la altura de cualquier profesional del área del diseño de indumentaria y, de hecho, hacen muestras y competencias en distintos ámbitos, en ferias, por ejemplo, y les va muy bien. Inscripciones abiertas para el segundo cuatrimestre. Exactamente. Volvemos a inscribir para iniciar esta carrera en agosto de este año.